La Alianza del Pacífico comenzó por iniciativa del entonces presidente de Perú, Alan García, en el año 2011. Y estos son los pasos que se han dado desde entonces. En la Cumbre de Lima, el 28 de abril de 2011, Colombia, Perú, Chile y México trazaron la ruta para un área de integración profunda y convinieron establecer la Alianza del Pacífico. El acto de formalización del acuerdo estuvo encabezado por los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, Perú, Alan García, México, Felipe Calderón y Chile, Sebastián Piñera. Esperamos que aquí se dé un paso fundamental para esa integración profunda que estamos buscando los cuatro países. Los cuatro países expresaron su firme compromiso de avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Desde hace tiempo ya nos propusimos afirmar un modelo de integración distinta hacia el mundo, que nos una hacia nuevos mercados y a saber competir juntos. Cuando se unen los pueblos, cuando se unen los países para buscar objetivos comunes, siempre, siempre los alcanzan con más facilidad. El siguiente encuentro se dio el 4 de diciembre de 2011 en la ciudad mexicana de Mérida. Allí los países de la Alianza del Pacífico suscribieron un convenio de colaboración empresarial y un acuerdo de intención entre las bolsas de valores de las cuatro naciones. Se trata, en pocas palabras, de una medida que verdaderamente nos permita detonar las fortalezas de nuestras economías para alcanzar su pleno desarrollo y crecer juntos más rápido de lo que lo haríamos individualmente. El debate de la Cumbre de Mérida se centró en cuatro ejes temáticos, comercio e integración, servicios y capitales, movimiento de personas y de negocios y cooperación. El 5 de marzo de 2012, por primera vez en la historia, los países integrantes de la Alianza volvieron a encontrarse, esta vez en una cumbre virtual. México, Chile, Perú, Colombia y los observadores Panamá y Costa Rica se reunieron sin tener que desplazarse gracias a la tecnología. Acabamos de terminar una cumbre presidencial histórica, y digo histórica porque los países miembros de la Alianza para el Pacífico no tenemos conocimiento de que se haya realizado una cumbre presidencial en el mundo virtual. Como bloque económico, estos cuatro países suman una población superior a los 209 millones de habitantes, cerca del 36% del total de América Latina y el Caribe. Y en una hora y media, logramos avanzar en una forma muy importante y logramos concretar los puntos fundamentales para poder firmar el tratado que le da vida a la Alianza para el Pacífico. En el observatorio astronómico más moderno del mundo se reunieron nuevamente los países miembros de la Alianza, el 6 de junio de 2012 en el desierto de Atacama, en el Cerro Paranal, a 146 kilómetros de Antofagasta, en Chile. En esta ocasión, para firmar el acuerdo marco de la Alianza, la unión de estos cuatro fundadores consolidó el arco pacífico latinoamericano como eje de proyección al Asia-Pacífico. Evolucionó muy rápidamente porque nos unen una serie de principios, una serie de objetivos y que eso facilitó enormemente que fuéramos avanzando y que hoy estemos aquí protocolizando ya formalmente la creación de la Alianza por el Pacífico. Gracias.